El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, aseguró que el Partido Patria para Todos está comprometido con la unidad para devolver al país tolerancia e instituciones que funcionen. En el acto de apoyo a la precandidatura de Enrique Capriles, el gobernador Larencia aseguró que Venezuela no requiere Mesías, sino un equipo de gobierno más allá de las filiaciones partidistas. Desde este lago bolivariano, lleno de colores, de alegría, de liderazgos, pero también de pasión y de mucho compromiso, les decimos queridos amigos, que tenemos que vencer esta primera etapa, ganar las primarias el próximo mes de febrero. Falcón ratificó que el apoyo del Partido Patria para Todos a Capriles Radonsky fue el resultado de su debate entre directivos y militantes. Falcón ratificó que el Partido Patria para Todos a Capriles Radonsky fue el resultado de su debate entre directivos y militantes.